Hey Remo, primeramente felicitarte por tu página, por el Social Club que lo veo muy bien y nada, saludo a todos los remolacheros que me dan esta oportunidad y me ven en este instante. Para los que no me conocen, Jorge Lendeborn, productor y director de la película 60 millas al este, el primer reality film que se hace en la República Dominicana. Es mi segunda película, la primera Víctimas del Poder en el 1998, ahí se me abrió el pecho y de gran manera, tan grande fue la abierta del pecho que dure 10 años para inventar de esto otra vez. Como la mayoría de ustedes, Dominican York, nací en Nueva York, estudié en Nueva York, graduado de Cine, Televisión y Teatro en los distintos institutos de la ciudad de Nueva York y nada, toda mi vida he querido hacer cine, ya creo que de aquí en adelante no me despego y esto es lo único que voy a hacer. ¿Por qué 60 millas al este? Quería hacer algo distinto, algo diferente, algo que mostrara la realidad dominicana, pero no con ficción, no con teatro, no con actores, sino con gente que hayan hecho el viaje, gente que quieren hacer el viaje, gente que han querido hacer el viaje, gente que en ese preciso instante estaba en busca de hacer el viaje. Se muestra de una manera increíble que lo hará llorar. Nada, yo espero que les guste y esperemos que, nada, que me apoyen. Antes de pedirme, déjenme presentar a los dos hijos míos, aunque son tres, uno es muy grande. Este es Jorge David, él va a diseñar un juego, ¿cómo se llama el juego que tú vas a diseñar? Y este le dice Gabriela, este es el artista de la familia. Nada, gracias por esta oportunidad y apóyeme. Bye, bye.